¿Y por qué no te bañaste antes de dormir? Porque estamos subiendo y ha sido más calentito. ¡Oh! Así que como, sí papá, con dos pies está más amigado. No, hijo, tienes que bañarte con mucho más trabajo, si no te vas a enfermar y te va a visitar, vas a ver, no, no, no. ¿Quién es que te dio un papá? Bueno, dicen que suelta de verde, que va por ahí metiéndose por las casas. Y quiere quedarse en las casas, quiere botar a todos los niños y quedarse bien, a vivir suelto. Sí papá, algo así me habían dicho en el colegio, y algo así me dijo, Tiro, voy, 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 digo, que es verdad no amo. Pero algo así me dijo, Tiro, en su idioma perrujo. No. Bueno, pero esto se soluciona con un baño, con agua y con jabón, con bastantes espumas, o se los veces. Sí, papá, eso voy a hacer, voy a preparar el baño, mi tienda para bailar, mi batea, mi tienda, mi tienda, ya, lo que sea, pero me voy a bailar, ya vengo, muy bien, yo me voy a bailar, hasta más tarde. Ya vengo, voy a preparar el baño, para bailar, mi tienda, ya vengo.